Gente, Yagia, René Pérez, Matancero y Sonido Poblanito ¡Ah, ya nos vemos banda! Rumba Sonidera Hoy la vi pasar Si quieres apoderado de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sé que es lo extraño que no puedo explicar a menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los malos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo se llena de estrellas Tú eres su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Por su olvido Por ella sufrido Y recordé todos los malos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo se llena de estrellas Tú eres su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Que fue por ella lo que yo he sufrido Por su olvido Y recordé todos los malos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo se llena de estrellas Tú eres su huella Y recordé todos los malos momentos que vivía a su lado Y recordé todos los malos momentos que vivía a su lado Por su olvido Por su olvido Con la de un pasado Rumba sonidera Tropicalísimo Planeta el cotorreo Todo deportes Yo respiro salsa Noticiero 3.0 Dedícamela Excesos pop Rock Los espectáculos y farándula Extensión norteña Extensión norteña Todo en un solo lugar La reina del podcast En Spreaker Ven a festejar a lo grande Este viernes diecisiete de marzo Este viernes diecisiete de marzo En el balneario olímpico Treinta y dos aniversario de la máquina destructora Sonidos y boné Treinta y dos aniversario de la máquina destructora Así se llama Treinta y dos años de grandes éxitos Presentando un cartel de super lujo Por el placer de ser Don Pedro Super Dengue Que podamos estar Juntos hasta el final Don Pedro Super Dengue Este viernes diecisiete de marzo El más sabroso El increíble sonido samurái La cumbia Con una Increíble sonido samurái Este viernes diecisiete de marzo En el balneario olímpico Rompiendo las reglas Sensación Canei Sensación Canei Deja sabroso Señores Oye Jorge la voz Berraco Esa luz sepa la vida Treinta y dos aniversario de la máquina destructora Y dice El chino y la bata del chometre La sagradísima rumba caliente Vamos a abrir esas ruedas Porque esta cumbia está perrona La sagradísima rumba caliente De la radio y para el barrio Sonido estelar El chillo de la calle Estelar Estelar El chillo de la calle Ese medio es la cien cubana Ya se va el comandante Treinta y dos aniversario de la máquina destructora Sonido Siboney Además de la familia Linares Sonido Giovanni El nene Linares Soy tan sabroso Así que ya lo sabes Este viernes diecisiete de marzo En el balneario olímpico Preventas con los equipos de sonido Tan solo cincuenta varos Machín y la familia Linares Te invitan Treinta y dos aniversario de sonido Siboney Porque ser sonidero es un orgullo Pero ser Sibonero Es un don de Dios Éxtasis Radio Éxtasis Radio Radio León Sin Radio Éxtasis Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Grupo Atlanta Oye, oye, oye ¡Qué sabor! Música 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 Vamos, vamos a bailar En la plaza está el mandando Un negrito, una negrita En la orilla está bailando La cúpula muy caliente Yo la seguiré bailando Los esquemas van llorando En la soledad gritando Todo el mundo va gritando ¡Qué bueno que está el mandando! ¡Qué bueno que está el mandando! Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar En la plaza está el mandando Un negrito, una negrita En la orilla está bailando Con todo el sabor a Puebla Los popes Y el rumbo Los villanos del sabor De Néstor Juárez Vamos, vamos a bailar En la plaza está el mandando Un negrito, una negrita En la orilla está bailando Con la cúpula muy caliente Yo la seguiré bailando Los esquemas van llorando En la soledad gritando Todo el mundo va gritando ¡Qué bueno que está el mandando! ¡Qué bueno que está el mandando! Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar En la plaza está el mandando Un negrito, una negrita En la orilla está bailando ¡Qué bueno que está el mandando! ¿Qué bueno que está el mandando? Y mi homie ¡A la orilla está bailando! Los gritos de todo es desayuno Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que duele de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Grupo Cúmpia Dance La rosa Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un brazo Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un brazo Que le dé una rosa Sueña con que duele de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Cumbia Vans De la rosa Siempre quise tener la oportunidad de volver a hablar una vez más No te dije que te amaba y aunque eras tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de volver a hablar una vez más Te desvaneceré